Bueno, bienvenidas a esta siguiente plática del octavo aquelarro matemático. Hoy se han tomado su plática Anaís Linares y está titulada ¿Cómo era una vez un suelco un francés en alemán? Una historia del teorema de mitad al éxito. Sí, adelante. Bueno, antes que nada quería agradecerles a los coordinadores de esta aquelarra que nos traen año con año a estas conferencias. Gracias. Yo soy matemática, después me fui a historia. Hay algunos otros que son más locos, se van a filosofía. Y mi tema de investigación tiene que ver más bien, pues sí con Vita Kleffler, pero de una forma un poco tangencial. Entonces, pues les quiero pedir que lo que voy a decir, que va a ser una historia súper simplificada, pues lo tomen con la distancia debida. Hay algunos textos que al final voy a poner, que pueden consultar si quieren conocer más del tema. En específico está la tesis de una chica que se llama Laura Turner, que hizo una tesis sobre el desarrollo, origen y evolución del teorema. Es muy completa. Si quieren algo un poco más corto, después se publicó esa misma tesis como un artículo en la historia matemática. También hay una biografía de Vita Kleffler, de un sueco, que trata de la vida de Vita Kleffler a partir de las cartas que sostiene con su madre, que son muchísimas. Entonces, es una visión un poco más, pues digamos como personal de su vida. Y el contexto en el que está trabajando Vita Kleffler, finales del siglo XIX, principios del XX, lo pueden consultar en un libro que hizo Partial, que vienen varios artículos sobre esto. Y de hecho, todas las citas que tengo yo que dicen Fulanito 2002, son de ese libro. Entonces, bueno, pues yo les voy a hablar de Gustav Magnus Vita Kleffler, y más bien su relación que tuvo con estos dos matemáticos. En el centro está Charles Hermit y Carl Bayerstrass. Está un poco al revés el título, pero queda más buena la imagen así. Vita Kleffler llega a París y a Alemania en un periodo muy particular. Él llega después de la Guerra Franco-Prusiana. La Guerra Franco-Prusiana duró de 1870 a 1871. Solamente fue un año, pero tuvo unas consecuencias impresionantes. En particular, bueno, pues la creación del Estado Alemán. Pero para los matemáticos también tuvo varias consecuencias. Entre ellas, debido al aumento del nacionalismo, se crea esta idea de, sobre todo los franceses, los franceses fueron los que perdieron esta guerra, piensan que se debe ya de institucionalizar la profesión de matemático, y entonces crean la Sociedad Matemática de Francia, como ya para tener como una influencia internacional. Además, la universidad se convierte en un centro de profesionalización, como de manera natural. Aumenta el interés en la investigación y en la enseñanza. Ya se crean como medias, como una investigación sobre cómo debe ser la pedagogía. Se intenta cambiar los libros de texto, y ya se hace, se genera como, digamos, una mayor difusión entre los matemáticos. Y lo que nos interesa un poco más, es que se da un cambio de escenario respecto a la importancia de París como centro científico. Berlín se impone como líder en la investigación. Esta no es una consecuencia directa de la guerra. La guerra, digamos que la guerra fue como la gota que derramó el vaso. Hay varias teorías por las que esto pasó. Una de ellas tiene que ver con la manera en la que se enseñaba matemáticas en Alemania, y la manera en que se enseñaba matemáticas en Francia. En Francia estaban muy acostumbrados a los libros de texto, los usaban muchísimos años, y entonces los conocimientos estaban un poco descontextualizados. En cambio, en Berlín, los profesores enseñaban sus propias investigaciones, y entonces iban un poco más a la vanguardia. Este es uno de los libros clásicos de texto que utilizaban en esa época. El curso de análisis de Cochille era casi como la Biblia, y además era uno de los temas que más se trabajaban en esa época, el análisis funcional. Bueno, en ese contexto, pues, llega Mita Kleffler a París. Mita Kleffler termina su doctorado en la Universidad de Uppsala, hace una tesis sobre el principio del argumento, y después, pues, no, pues, tiene que trabajar. Entonces, consigue un puesto de profesor, que, pues, es bueno, pero no tiene ningún salario. Entonces, pues, es un poco difícil vivir así. Entonces, el puesto lo que tiene de bueno es que le asegura a uno que con el tiempo uno vaya a tener, digamos que un puesto más formal, y ya va a tener un salario, y entonces, pues, es, pues, sí es un buen puesto, pero el problema es que no te dan dinero. Entonces, él lo que hace es conseguir un apoyo de una como beca, que en esa época se conocía como el estipendio bizantino, que la única, bueno, la condición que había para recibir ese estipendio era que uno tenía que vivir tres años fuera de su país. Entonces, a él le parece, pues, muy natural viajar a París a continuar sus estudios. Y llega a París en 1873, asiste al curso de Hermit sobre funciones elípticas. El problema es que Hermit era muy mal profesor. Entonces, los alumnos se quejaban mucho de que no lo entendían. Esto tiene que ver también un poco con que Hermit trabajaba temas a los que no estaban acostumbrados los franceses. Era como un poco más apegado a los métodos alemanes. Y entonces, pues, sus alumnos se quejaban de eso. Hermit se quejaba de que sus alumnos no se emocionaban y así, como suele ser. Y, bueno, pues, Mita Kleffler hace lo que hace cualquiera que tiene dudas en el curso. Va y le pregunta al profesor. Se hace amigo de Hermit. Llevan una muy buena amistad. Y, bueno, se sorprende mucho Mita Kleffler de la manera en que Hermit habla de las matemáticas. En particular de las matemáticas alemanas. Sobre todo, bueno, pues, por esta cuestión de la rencilla que tenían con los alemanes. Y además, llama la atención, Hermit era un hombre muy nacionalista. Pero, en términos de matemáticas, él decía, pues, no tiene nacionalidad. Y entonces, yo no tengo por qué tener problemas con cualquiera que pueda hablar. Mita Kleffler empieza a platicar sus inquietudes. Y entonces, Hermit le dice, no, pues, usted ha cometido un error. Debía de haber ido a Berlín para conocer a Bayer Estras, que es el maestro de todos nosotros. Entonces, bueno, pues, Mita Kleffler, de ese caso, baja a Berlín, asistía a las clases de Bayer Estras durante 1874 y 1875. Bayer Estras para Mita Kleffler fue un gran maestro. Él sí era muy claro. Y lo que tenía muy particular es que Bayer Estras pensaba las funciones como, en términos de series de sucesiones. Entonces, en esa época, las funciones, había muchas características que no se entendían muy bien. Sobre todo, había un problema porque la gente no se ponía de acuerdo en las de ciertas definiciones. Entonces, pues, era un poco caótico porque entonces unos resultados se valían para unas definiciones, pero no para otras. Entonces, de hecho, Bayer Estras lo que se da cuenta es que se necesita precisar la definición de función. Entonces, por eso él la piensa así, como una serie de funciones. Y, pues, le va muy bien a su proyecto caracterizar las funciones. Entonces, por eso hace el teorema de factorización. En el cual sigue un poco esta idea del teorema fundamental del álgebra, en el cual, pues, un polinomio se puede explicar como producto de sus raíces. Entonces, él dice, bueno, ¿se puede hacer lo mismo con funciones enteras? Y, pues, sí, hace su teorema de factorización. Mitagler-Fler dice, ah, claro, esto tiene como mucho futuro. Entonces, ¿se puede hacer lo mismo para funciones meromorfas? Primero empieza con funciones racionales, pero rápidamente continúa con funciones meromorfas. Entonces, Mitagler-Fler denuncia sus teoremas sobre funciones meromorfas. Hermit está, pues, al tanto de todo esto porque, pues, escriben mucho. Y Mitagler-Fler publica su primer, la primera versión de su resultado. El problema es que la publica en sueco. Y entonces, pues, Hermit le dice como muy amablemente, es un poco difícil leerlo si está en sueco, ¿no? ¿No lo puede escribir en francés? Y entonces Mitagler dice, sí, ¿cómo no? Ah, bueno, hay una razón por la cual lo publicó en sueco, que tiene que ver con que Mitagler estaba buscando un puesto en alguna universidad. Y, pues, le convenía, ¿no?, publicarlo en sueco. Entonces, bueno, este resultado, Mitagler-Fler le manda solamente como el resumen. Le manda, no le manda las demostraciones completas. Y el esbozo de ese trabajo lo publican en el boletín de ciencias matemáticas y astronómicas. Y es el resumen de una carta a Hermit. Es muy cortito. Pero, bueno, ¿cuál era el teorema Mitagler-Fler? Es un, en realidad, es una serie de resultados que se publicaron entre 1873 y 1884. Y la primera versión dice esto. Dados una serie de polos arbitrarios, ¿existe una función veromorfa que tenga estas partes principales arbitrarias en cada polo, con esos polos arbitrarios? Entonces, pues, sí tiene que ver con cómo se pueden caracterizar las funciones veromorfas. Entonces, lo que hace para demostrarlo es tomar primero la sucesión infinita de polos, los ordena respecto con la distancia al origen. Si tiene varios polos que tienen la misma distancia al origen, los acomoda en un círculo y toma una dirección del círculo. El chiste es como, pues, ordenarlos. Y luego toma, pues, todas las partes principales. Y, entonces, dice, claro, pues, la forma más sencilla de definir la función, pues, es de esta forma, como una suma, donde tomé yo ahí los polos y les tomo acá sus multiplicidades y lo puedo escribir así. Muy bien. El problema es que eso no siempre converge. Entonces, dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para que converja? Pues, entonces voy a pedir que esa serie sea absolutamente convergente. Él utiliza en todas las demostraciones que hace, en esta y en, pues, en todos los demás, el lema de Abel, en el cual está modificado para series absolutamente convergentes, en el cual lo que dice es, si tomamos una serie que sea decreciente y tenemos una serie que sea absolutamente convergente y las hacemos el producto, entonces esa serie tiene que converger absolutamente. Entonces, lo que hace es esta, pues, precisamente acomodar todo para tener la serie decreciente, la serie absolutamente convergente, y al tener la multiplicación, pues, todo va a converger. Entonces, en resumen, lo que dice es que siempre se puede construir una función metamorfa con estas partes principales dadas y con esos polos también ya dados. Lo que sí es que el número de singularidades que utiliza, pues, es solamente, bueno, sí, es solamente una infinidad, pero tienen en el infinito una singularidad esencial. Es como la primera versión, solamente una singularidad esencial. Y esta es la forma en la que encuentra la función, donde phi de z es una función entera y p son los polinomios que garantizan la convergencia de la expansión. Después, bueno, pues, Mitter Glefler ya va a publicar esta versión en francés que le había pedido Hermit, y Bayostras le dice, no, espérate, porque a mí se me hace que en realidad es que este es un resultado muy poderoso y, pues, conviene reescribirlo de una forma más sencilla y a mí se me ocurre nada más una forma en la que la demostración puede ser más sencilla. Y entonces, eso, bueno, también tenemos que pensar que le convenía a Bayostras para su proyecto. Entonces, Bayostras, pues sí, hace una nueva versión del teorema en la cual reformula el enunciado y simplifica la prueba. Y ya está, ya está en francés. Y, ah, perdón. Y, bueno, vamos a regresar a esta versión. Esta versión se volvió muy famosa precisamente porque la demostración, pues, está ya más simple, ya es mucho más fácil difundirla. Entonces, Hermit se emociona mucho cuando la recibe, le enseña a sus alumnos, ya es una cosa que se enseña en la universidad. Y entonces empiezan a generar nuevas versiones del teorema cada vez más completas, generan otras nuevas demostraciones, más sencillas. Entonces, se encuentran como esta forma de ir aumentando el número de singulares esenciales y aumentando el número de casos en los cuales se pueden encontrar estas funciones meromorfas. Entonces, bueno, ya tienen como una gran cantidad de resultados que ya son como mucho más ricos que el primero. Y entonces dicen, bueno, pues ahora hay que publicarlo. Ah, bueno, perdón. Y entonces, bueno, ya en 1882, Hermit publica en el Comprendú una serie de ocho cartas en las que se exponen las siguientes versiones del teorema. Las cartas van completando las versiones. Es posible rastrear, digamos, de forma medio cronológica cómo van apareciendo los resultados, porque los resultados se van aumentando gradualmente carta con carta. En esa época, la forma de publicar en las revistas era solamente los únicos que podían publicar eran, digamos, los asociados a la revista. Entonces, si uno no era asociado a la revista, lo que tenía que hacer era mandar una carta como a un asociado y el asociado era el que iba a publicar pues la carta. El problema es que las cartas solamente podían ser tres páginas de ALOMAS. Entonces, también por eso eligieron como este método de ir publicando los resultados digamos que poquito a poquito. Y ya tenían, pues ya dicen sí, ya estamos aquí, tenemos este resultado, lo vamos a publicar. De hecho, al final, dos de las dos últimas cartas las publican al revés. Tienen que pedir disculpas, pero los resultados están así muy claritos. Cuando de repente, cuando iban más o menos por el quinto, bueno, antes de ir por el quinto, Erwin recibe, pues algunos textos de Cantor y entonces se le hace muy natural preguntarle a Mittaglevler, ¿ves que usted ha leído estos resultados de un tal Cantor? Y Mittaglevler dice, bueno, pues no, no los he leído, pero los voy a leer y le voy a platicar qué es lo que entiendo. Y entonces cuando los lee Mittaglevler se da cuenta que todas estas definiciones que tiene Cantor sobre conjuntos le sirven muy bien para seguir generalizando su teorema y entonces, no, pues ya, lo que tengo que hacer ya, así, total, es reescribir mis teoremas pero utilizando la terminología de Cantor. Entonces, la quinta publicación comienza con una afirmación de que lo expresado en las publicaciones anteriores es solamente una base de una teorema general porque él ya puede ver que el teorema se puede generalizar a un número de virtuales de singularidades utilizando este material. Entonces, bueno, ya, o sea, este material que le estoy publicando en el Comprendido pues sí es importante, pero es solamente una base de algo más grande que les voy a publicar. Y además a Cantor me viene muy bien porque, pues, en realidad es que el trabajo de Cantor no era como muy bien aceptado. Entonces, pues, que el matemático ya establecido como Mittaglevler utilizara todos sus resultados pues le iban muy bien a Cantor a pesar de que en realidad es que no tenían como el mismo objetivo. Cantor lo que quería era estudiar los conjuntos así nada más y, bueno, pues, Mittaglevler pues tenía quería trabajar esta parte de las funciones. Entonces, bueno, la versión final del teorema la publican en 1884 en el volumen 4 de la acta matemática el cual también podemos encontrar aquí en el instituto. Es una maravilla. Y la titula sobre las representaciones analíticas de las funciones monogénicas uniformes de una variable independiente. Es una demostración de 70 páginas. Es un artículo enorme justo porque va haciendo un poco lo mismo que había hecho en el Comprendu que era empezar con la parte más fácil y luego ir como completando. Y además en este artículo tiene que ir explicando pues a qué se refiere con con el conjunto y luego con los puntos de acumulación del conjunto y entonces por eso se hace muy largo el artículo. La primera versión digamos ya nueva reformulada con el term con la versión digo con con la con el lenguaje de Cantor queda así. Ya toma Q como un conjunto de puntos aislados y toma estas como una serie de funciones bien portadas bien portadas bien portadas o bien portadas y que se anulan cuando eso se cumple. Entonces bueno si tenemos este conjunto de funciones siempre es posible formar una expresión analítica que se va a comportar de manera regular en la vecindad de los puntos que pertenecen a Q y al conjunto de puntos de acumulación de Q y bueno ya lo vamos a poder desarrollar así también bien bonito ya toma las G como funciones ya no las toma como puntos y este igual vuelve a tomar el polinomio que garantiza la convergencia lo que hace la demostración es pues básicamente es la misma idea construye un conjunto de Bs que cumplan que el límite de esa de esa resta vaya a cero y además encuentra unas cotas como mnu y mu justo para garantizar otra vez que se puede aplicar el lema de Abel y obtener otra vez una convergencia entonces ya la función ya la escribe en términos mucho más sencillos y además bueno esto que le permite ya generalizar a un número arbitrario de singularidades esenciales entonces bueno ya hay algunas cosas que no toma o sea toma el trabajo de Cantor pero pero no lo toma como a la letra hay una diferencia por ejemplo con el concepto con el concepto de continuo para Bios 3 un continuo tenía que ser un abierto en el en el en el plano complejo y para para Cantor pues no podía ser un intervalo abierto en los reales entonces tienen algunas como discrepancias digamos pero eso no le resta visibilidad al trabajo de Cantor en estos resultados después bueno ¿qué pasa con el tema? el tema va a seguir creciendo se busca generalizar después a espacios de mayor dimensión pues es otra historia pasan muchas cosas pero se convierte en un caso particular del teorema de Cusa o sea ya ni siquiera se vuelve un teorema es un caso particular y bueno ya este es por ejemplo el teorema de Mitag-Leffler para superficies de Riemann que vemos que la demostración tiene que ver ya con el primer grupo de homología o sea ya así cambia totalmente entonces podemos ver que ahora el teorema no es no es importante en términos como de los resultados porque son ahora ya se vuelven como unos resultados mucho más sencillos de explicar sino que la riqueza de este teorema tiene que ver con la relación que hubo entre diversos matemáticos para construirlo la difusión que tuvo y bueno además esto que ayudó muchísimo a Cantor para colocar su trabajo de hecho de los artículos más importantes de Cantor los publicó Mitag-Leffler en esta revista en el acta matemática y bueno ¿qué pasó con Mitag-Leffler? bueno pues Mitag-Leffler era editor de esta revista acta matemática la idea no era suya sino fue en realidad de Sofus Lee y se crea esta que llaman la primera revista realmente internacional de matemáticas porque les había dado cuenta que había un problema que representaba este esta relación entre los matemáticos franceses y los alemanes digamos que era la cara de un problema más general que tenía que ver con que por ejemplo para los franceses era difícil acceder a los resultados de los alemanes porque no hablaban alemán y porque tampoco tenían como ese conocimiento de ciertas herramientas precisamente por eso pero además porque no había difusión entonces esta revista les viene muy bien como pues a toda la comunidad porque era una revista en la que uno podía publicar en alemán en francés en inglés y además había traducciones de completas de artículos lo cual no había en esa época lo más cercano era precisamente el Combre en Dusk que solamente es el resumen de los resultados no daba como para mucho y además bueno esta revista tuvo mucho éxito se sigue publicando y parece que la revista también fue muy exitosa debido a que eligieron muy bien a Mitter Kleffler como editor porque él tenía como un gran poder de visión era muy buen administrador y además se llevaba muy bien con un montón de gente entonces tenía habilidades de diplomático convenció a un montón de gente entre ellos pues convence a Poncarré de que publique sus resultados en la revista y eso le da un gran impulso a la revista y bueno pues aquí tenemos una foto de Mitter Kleffler con Poncarré y otros dos matemáticos que no me acuerdo quiénes son pero que muestra un poco como esta faceta de Mitter Kleffler más allá de que fue un matemático que construyó este resultado pues que también fue una persona que construyó toda una comunidad de matemáticos y ese pues es como su legado y y estas son las referencias que les decía por si por si los quieren checar ¿Una pregunta que le quieren hacer? ¿Alguien? ¿No? ¿No? Bueno aparte del documento organizador te entrego la libreta separadora y taza y te agradecemos una vez más y la idea que estamos haciendo para ganarse una taza o una libreta entonces es una pregunta y quien la responda correctamente se lleva una taza entonces ¿Pueden dar una consecuencia de la guerra franco-fruciana para los matemáticos? ¿Uno? bueno este un matemático que haya publicado en la revista si ¿sí? 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 Bueno, pues gracias por haber asistido, todavía falta una charla y después tenemos otra charla y la ceremonia de clausura va a haber música en vivo y pastel, así que están invitados. Gracias.